Está prohibido, ya está al aire, hay mucho estrés, hubo mucha tensión Siéntese fue, creo que hay gente que está usando de su nombre Nada fuera posible si no tuviera la esposa que tengo, como siempre se los he dicho Yo he analizado en qué momento tropecé y me fui a ese camino Este famoso partió de este mundo, pero la fama de Ojo Alegre no se le quita Y ahora a su esposa no le quedó más remedio que aceptar la realidad Pues es un secreto a voces las grandes infidelidades que este gran cantante estuvo cometiendo en su vida No cabe duda que el conocido Charro de Buen Titán no solamente tuvo una larga trayectoria artística Sino también tuvo una gran fama de ser un hombre bastante mujeriego Algo que evidentemente se vio reflejado en la producción de Juan Osorio para Televisa Y que justamente mantuvo el descontento dentro de la dinastía Fernández En especial en su viuda Doña Cuquita que hasta decidió demandar a Televisa por esta bioserie Pero ahora recientemente una triste noticia llegó a esta dinastía Y es que se supo entonces que Televisa salió entonces airoso de esta disputa legal Y ahora el famoso productor Juan Osorio estuvo entonces mostrando su opinión Sobre la noticia de que Televisa había salido victorioso en el caso de la disputa con la familia Fernández Incluso Osorio decidió hablar al respecto para garantizar que tanto él como la planta de San Ángel Habían cuidado al máximo detalle para que esto no pasara a mayores No me sorprende para nada porque obviamente está cimentada jurídicamente Esa es una gran parte que le corresponde a los abogados Pero lo que sí sé es que nosotros fuimos muy respetuosos Nos basamos en un libro Tratamos de hacer una producción de calidad y rendirle un homenaje a Don Vicente Desafortunadamente dijeron que nosotros estábamos distorsionando todo Asimismo Osorio también estuvo resaltando que duda mucho que esta labor lo pongan inconvenientes legales A Doña Cuquita la dejamos como toda una reina Una mujer abnegada que tuvo que aguantar esa parte con el marido Y le tocó un hombre ojo alegre Ni modo Eso no lo puede negar Pero ella siempre fue fiel y honesta a sus valores A sus principios Y a su familia Así se contó la historia De hecho Osorio estuvo resaltando que realmente la incomodidad de la familia Fernández Se debe a que en esta producción estuvieron recibiendo mucho capital de otras empresas interesadas en este proyecto Entonces según las palabras del productor Lo que le disgustaba a la familia Fernández Era todo el negocio que implicaba hacer esta bioserie Y lo que justamente ellos no querían Era que existiera un proyecto que compitiera con ellos Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole click acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión